Este cuento se llama Navidad en Familia de Kestokis. Dice así. ¡Ya viene la Navidad! ¡Ya viene la Navidad! Juntos en familia vamos a festejar. Alguien le dijo a los osos, Mientras más grande sea tu árbol, más regalos van a llegar. Pero por ambiciosos, sin pecho se van a quedar. Don Pato y Doña Pata, sus patines se pusieron. Los patitos, muy contentos, a sus padres persiguieron. Y esperando sus regalos, hacían piratas en el hielo. Los ratones en familia se preparan para celebrar. Unos barren la nieve, otros llevan leña, mientras los chiquitos juegan sin parar. Los mapaches muy animados salen a esquiar bien abrigados. Unos de cola cayeron, otros de la nieve la cabeza hundieron. Y de tanta risa, hasta las lágrimas se les salieron. Para la familia Puerkir, los cuentos no tienen fin. Y con las historias que durante todo el año han gozado, esta Navidad de personajes se han disfrazado. En la casa de las liebres no ha dejado de nevar. La familia, con sus palas, limpia y limpia sin parar. No sea que Santa venga y de largo se vaya a pasar. Pero, ¿qué creen? Abajo, en el polo sur, las focas esperan celebrar, tomando baños de luna a la orilla del mar. ¿Qué creen? Sale Santa en su trineo. Los osos lo ven pasar. ¿Se imaginan los regalos que a los niños va a llevar? Los pajaritos se afanan a adornar. Dos muñecos a los lejos a Santa van a guiar. Y a las ballenas en alta mar, ¿cómo podrá Santa llegar? Mmm, ¿lo hará en trineo? No creo. En un bote velero, el buen Santa va a navegar. A los pingüinos juguetones, Santa les llevará regalos por montones. Pues aunque hagan travesuras, lo acompañan y a nadie le hacen daño. En lo alto del abeto, la abuela ardilla saca una esfera. ¡Qué maravilla! La limpia y como espejo, la bola ha de brillar. Ella, por vieja y sabia, no vacila al decir que no hay mejor regalo que el compartir. Y tú con tu familia, ¿qué podrías añadir? ¿Y qué creen? Colorín colorado, este cuento se ha acabado.